¿Dónde poner el arenero del gato en casa? Claves Hablamos de sitios donde poner el arenero del gato en casa. Comentamos los pros y contras de cada uno de ellos. Tenemos en cuenta tanto a los gatos como a las personas que convivan con ellos. ¿Dónde poner el arenero del gato? Para decidir un lugar donde poner el arenero del gato, existen varias cosas a tener en cuenta. Desde motivos de higiene, convivencia entre las personas de la casa o el carácter felino. Empecemos pensando si tenemos algunas habitaciones o zonas disponibles en casa para un uso como este. Zonas de paso o habitaciones auxiliares pueden ser un buen lugar. Si tienes galería o un tragaluz o pasillo en una zona a la que no le des mucho uso ni esté muy cerca de la entrada principal, puede ser un buen lugar. Lo de que esté cerca de la entrada principal lo comentamos por dos motivos. Uno de ellos es que si viene gente a casa, seguramente no querrás que el arenero del gato sea una de las primeras cosas con las que se encuentren o tengan que ver. Al fin y al cabo, y por muy limpio que intentes tenerlo, es para lo que es. El segundo motivo te lo comentamos más adelante. El baño puede ser otro lugar donde poner la caja de arena del gato, si tienes dos baños aún mejor. Sobre lo que comentábamos de la convivencia, imagínate que tenéis poco sitio en casa y al final alguien tiene que acarrear con el arenero en su dormitorio. Pues muy agradable no es, vaya. Aunque el gato sea de alguien que no pidió permiso para llevarlo a casa, no es muy conveniente situarlo en ningún dormitorio. También puedes estar pensando en poner el arenero del gato en el balcón, pero tampoco lo vemos un buen lugar. Primero por los peligros para el propio gato, a riesgo de caídas. Y segundo, porque si hace aire, puede ser un caos. Existen varios areneros que puedes elegir para casa. Desde la típica caja, una tapa con fondo en la que se ponga arena y que se acopla en la tapa del WC, o bolsas que facilitan la limpieza. Hay cajas que disponen de unas paredes más altas o incluso un tipo de cúpula o accesorio que la cubre. Los gatos tienden a escarbar la arena para enterrar las deposiciones que han hecho. Por lo que si hay algún tipo de añadido que impida que salga fuera, será mejor para ti. Ocupan más espacio, pero son más higiénicas. Arenero. Claves para saber dónde colocarlo. Vale, ya hemos hablado bastante de dónde puedes ponerlo, pero hay algunos aspectos más a tener en cuenta. El tamaño del arenero. No vas a poner un arenero enorme, pero si es demasiado pequeña, puedes llegar a tener problemas y preguntarte qué hacer cuando un gato se mea en casa. Una consecuencia que se derivará de ello. Un arenero demasiado pequeño puede hacer que tu gato no se encuentre a gusto y empiece a hacer sus necesidades fuera. Además, un poco en esa línea, intenta buscar un lugar en el que sepas que tu gato se encuentre cómodo. Si es nuevo en casa y aún no conoces su comportamiento, un lugar en el que creas que va a sentirse bien. Hablando sobre temas instintivos, el momento de hacer sus necesidades es un momento de debilidad ante depredadores. Sí, sabemos que seguramente no habrá depredadores en casa, pero es una cuestión de instinto. Más arriba hemos comentado que existían dos motivos para evitar poner el arenero cerca de la entrada de casa. El segundo viene ahora. Debido a su carácter dominante, se recomienda no hacerlo para no potenciar la sensación de liderazgo. Intenta cumplir lo siguiente y triunfarás. Lugar que le transmita seguridad, calma y privacidad. Higiénico para quienes convivís en casa, alejado de su comida, alejado de su cama. Mantener la zona, además del arenero, limpia. ¿Y vosotros? ¿Dónde tenéis el arenero del gato? Pero... ¿Dónde tenéis el arcocho?